Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La razón por la que Toluca jugará entre semana ante América. Toluca y América se verán las caras este miércoles 13 de julio en la cancha del Estadio Azteca, en el partido correspondiente a la jornada 3 de la apertura 2022. Todos pensaban que la razón por la que se iba a llevar a cabo el partido entre semana era por una posible fecha doble, pero no es así. América tiene un partido el sábado, pero ante un club europeo y es por eso que se recorrió el partido ante los Diablos. Las Águilas se medirán ante el Chelsea el sábado 16 de julio. Será un partido amistoso y se celebrará en tierras norteamericanas. Mucho antes de que empezará la temporada el partido entre Azulcremas y Blas ya estaba pactado, por lo que solo tuvieron que pedirle apoyo al Toluca para que el encuentro fuera entre semana, y obviamente aceptaron. Los de Coapa llegan al tercer juego del campeonato azteca con la intención de sumar sus primeros 3 puntos y comenzar a escalar en la tabla general de la Liga MX para no volver a repetir la historia del clausura 2022. Además, con la buena noticia de que lo sucedido con Néstor Araujo no es algo de gravedad y solo se trata de una cuestión de fatiga, según el reporte del periodista César Caballero. Por otro lado, el jugador de Toluca que podría regresar al terreno de juego ante América. Uno de los jugadores que podría reaparecer en el cuadro titular es Aretha Ortega, quien apenas en el juego ante los zorros salió a la banca, pero no vio actividad. El joven central del conjunto Escarlata estuvo lesionado prácticamente toda la temporada y es por eso que no ha tenido actividad en este arranque de torneo, pero con las ausencias con las que llegará Toluca para enfrentar al América, es probable que vuelva a disputar un partido y como titular. Por último, estas son las dos bajas importantes que tendrá Toluca para enfrentar al América. Los diablos rojos del Toluca ya se están preparando para la jornada 3 de la apertura 2022, pues será el día miércoles ante las Águilas del América, pero Ombrich tendrá un problema que debe solucionar. El técnico choricero tendrá que modificar un poco su alineación a la que presentó el fin de semana ante Atlas, pues sufrió la baja de dos jugadores importantes que habían iniciado de titulares ante los bicampeones. Marcel Ruiz y Raúl López no estarán disponibles para enfrentar a los de Coapa. Marcel por suspensión y él, dedos, por una lesión, aún se sigue valorando cuánto tiempo estará fuera de las canchas. El técnico choricero tiene muchas opciones en la banca para cubrir las posiciones de estos jugadores, pero hasta el día del partido sabremos qué es lo que mandará al terreno de juego.